Sonidero enamorado Oye Robin Revilla Maravilla de Robin Revilla Cumbia, cumbia Sonidero, Sonidero Nunca te dejé de amar, solo me cansé de tanto esperar Ni tú sabías lo que querías Fuiste alguien especial, no lo voy a negar Contigo fui feliz, pero los buenos días Su final tenía Y poco a poco ese sueño loco que me prometías Se fue esfumando con el viento en una noche fría Nada volvió a ser igual Noche sin contestar Se apagó la estrella y una luna llena no alumbraba más Esa esperanza de que algún día hubiera algo más Se apagó la estrella y la luna llena me miró llorar Ya nada quedaba y el aire frío me abrazaba más Nada volvió a ser igual Nada volvió a ser igual Nada volvió a ser igual Te dejaré buscar Solo el recuerdo quedará Robin Revilla Que repique, que repique la conquista Sonidero, sonidero Para todos los sonideros enamorados Blum, 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 maravilla de Robin Revilla Oye, Robin Revilla, se sufre pero se aprende Sonidero, sonidero Sonidero, sonidero Nunca te dejé de amar, solo me cansé de tanto esperar Y tú sabías lo que querías Fuiste alguien especial, no lo voy a negar Contigo fui feliz, pero los buenos días Su final tenían Y poco a poco ese sueño loco que me prometías Se fue sumando con el viento en una noche fría Nada volvió a ser igual, noche sin contestar Se apagó la estrella y una luna llena no alumbraba más Esa esperanza de que algún día hubiera algo más Se apagó la estrella y la luna llena me miró llorar Ya nada quedaba y el aire frío me abrazaba más Nada volvió a ser igual, te dejé de buscar Nada volvió a ser igual, te dejé de buscar Solo el recuerdo quedará Oye, Romy Trevilla Usted sufre, usted no se aprende Música 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 Gracias por ver el video.